El kiosquito de Carla ¿Cómo venimos con los diarios? Yo me levanto a las 7 menos cuarto todos los días y repaso algo en el canal pero cuando estás al aire no podés estar en televisión mirando este de los diarios porque queda desagradable No da bien Y hago zapping en los canales que hay noticias C5N, América 24 La temperatura, qué pasa con las rutas Nada, y las noticias del día Me gusta estar actualizado No es que mi vida pasa a través de la pelotita sino que me interesan todas las cosas que pasan en el país Una de las noticias que tengo que habla del libro que sacaron en el 2008 dice la dupla ya no tiene secretos Ustedes ya son como una pareja vieja Estamos algo distanciados Ahora tuvimos un encontronazo porque lo mandé un día a comprarme esmalte para las uñas y el tipo no quiso Este laburo de estar en el campo cuando termina el partido con el jugador muerto, exhausto, sin aire con algunos que hablan mejor que otros ¿Esto lo inventaste vos? Esto de decir en la pregunta La respuesta es tipo Qué importante haber ganado esta batalla después de Miras a la Semana, ¿no? Y Carla, ¿sabés qué pasa? Sí, qué importante A mí me hicieron toda una historia de que yo soy el que no pregunta Y es cierto que cuando termina el partido ¿Qué carajo vas a preguntar después del partido? Estás feliz porque ganaste Estás triste porque perdiste Decime cuántas preguntas Además, ¿qué querés hacer de filósofo? No te escuchan, no te entienden A lo mejor vos agarrás a un tipo como Clemente Rodríguez y decís Clemente, qué golazo hiciste La verdad que fue espectacular como le diste de zurda Sí, yo le dije a mi señora que esta noche la voy a llevar a cenarte Entonces Entonces Yo tengo ahí algunos chicos No los voy a nombrar, ¿viste? Hay algunos chicos Y yo después los escucho a ellos trabajando en radio No en la cancha En radio Las pelotudeces que dicen No se pueden creer Y además Algunos de los que me criticaron Después fueron a hacer el laburo que hago yo Y hacen la misma pelotudez que hago yo ¿Viste? Los dos saludos del fútbol Dicen Aunque tienen fama de mujer Y ellos hay jugadores Que caen rendidos Ante los caprichos de sus mujeres Pero bueno Uno te ve a vos Y te ve como vos decís Acá en mi casa Mando yo No, pero uno No te soy Soy independiente Soy Soy un tipo de casa A mí me gusta estar acá Yo disfruto de estar en mi casa Hace años que estamos con mi mujer Si yo no estoy una semana con ella La extraño Pero no porque la extraño Sino porque no tengo con quien pelear Es como nuestra forma de vida ¿Y sos calentón? Mucho Insoportable Insoportable ¿Con qué cosas? Con todo ¿Pero con el...? ¿Qué se yo? Si nueve y media no está la comida O sea, pero Pero ¿Sabés cuánto? ¿Sos de los machos en extranjero? ¿La extinción? No, ¿qué voy a ser un macho en extinción? Si cuanto levanto el tono ¿Sabés dónde me tiran? No Giuseppe se esconde abajo del sillón Porque Trajimos que hay quilombo Ahora tengo un montón de videitos re lindos Que vamos a compartir Vuelven todos El grupo se va a desarmar Como pasó en Francia ¿Qué crees? Dale, colorado la puta Ey, 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 qué por qué Que vino rápidamente Eh, ey, ey, qué por qué Marcelo Hay alguien por ahí Que está insultando Dice que se está escuchando todo Y estamos haciendo para toda América Este es viejo ya Es re viejo Pero fue un momento para Marcelo Un gran tipo Y más o menos Un gran tipo había en esa nota Está todo mal, ¿no? No, no Un gran tipo Marcelito Un tipo bárbaro Ella habría encontrado un mensaje de texto en el cual decía, subite, que ya llegaron las chicas. Él sube a un departamento que está justo arriba donde vive Wanda con Maxi. Así se habría olvidado el teléfono. Wanda lo abre, ve esto, decide subir, agarra el teléfono de Maxi, una cámara de fotos porque ella quería tener la prueba de la infidelidad. Abre la puerta, un amigo de Maxi, de paños menores, dice. Ella media que empuja la puerta, abre y ve que había un grupo de chicas dentro de ese departamento. Ah, ¿cómo saben? Ventana, 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 ventana. Muy parecido a quien sería su esposo, salí corriendo. A veces una crisis tremenda, gritos, llantos. Pobre pibe, ¿no? No sé, no sé qué había hecho el pibe antes, como para decir si pobre una pobre pibe, igual que estar casada con esa familia. Vamos a suponer una cosa. Vamos a suponer que haya sido verdad. Pobre pibe igual. Si pobre lo van a dejar. Pobre pibe. Muy pobre lo van a dejar. Mamita. ¿El futbolista se calienta con la vedetonga de cien veces? Y se ve que sí. O ellos se enamoran. ¿Qué se van a enamorar? ¿Los chicos? Sí. Sí, claro. ¿Y los que se enamoran en dos días? Las chicas no se enamoran, se enamoran del contrato. A lo mejor es una vida muy linda. Vos pensás que un chico que firma un contrato y que se va al exterior, qué sé yo, contratos más chicos de un millón de euros, ochocientos mil euros, y qué sé yo, es... Te cambia la vida. ¿Viste que el papá de... ¿De quién? De Wanda parece que va a ser el... Lo echaron al representante de Maxi López. O al manager. ¿Sabés quién va a ser el manager? No. Don Ara. ¡No, no, no, no! ¿Te pides estupido o quiso salvar el matrimonio? No, mami, el tipo lo hace para cuidarle la plata. A la hija. Bueno, vos, de todas las... Los temas que abordamos, maravillosos y comprometidos, ¿cuál es la noticia de la semana? Sos jodida, Carla, la verdad. Este, a ver, y ahí hay que meter un poquito de todo, el tema de la no pregunta. ¿Un poquito de lo de Poyeruno? ¿Yo? No, nunca. Muy Poyeruno. Un maricolazo, te digo. Escuchá, vamos a hacer una cosa a la noticia, que soy un Poyerudo que en mi casa manda a ella. ¡Epetacular!